Además de lo de la Cámara de Comercio, la Cámara de Internet, CABASE, dijo que casi el 70% de los hogares tuvo que aplicar medidas para bajar costos en su servicio de Internet, en la TV paga, en distintos servicios que cuando viene una crisis tan importante de poder adquisitivo serían los primeros en cortarse, digamos que los servicios de salud serían los últimos, pero Iván, vamos a hablar un ratito con una de nuestras economistas de cabecera, con Mary Castiglioni, directora de CIT Asesores Económicos, para tener un panorama más claro. Y Mary, José Calero e Iván Damiánovich, te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo andan? Buenas noches. Bueno, estábamos comentando un par de datos que se conocieron hoy, que reflejan una fuerte caída del consumo, y por otra parte hoy el vocero presidencial dijo que ya se empieza a notar la recuperación en B, es decir, una recuperación rápida de la economía. ¿En qué escenario estamos de la recesión, Mary? Bueno, yo diría que acá hay dos cosas. Primero que estamos a fines de junio y hay indicadores que se van conociendo, pero algunos son de mayo, otros, la mayoría son de abril, o sea, de hace dos meses prácticamente. Y cuando hay crisis, obviamente la realidad es bastante dinámica, entonces es difícil hacerse a la idea completa de lo que está pasando parados a hoy, ¿no?, terminando el primer semestre. Está claro que la economía argentina viene de una, no de una situación complicada ahora, sino de una situación muy complicada ya hace muchos años, cuando uno mira la película larga, ¿no?, que es que la economía no crece desde 2011, pero cuando uno mira el último tiempo, desde mediados del 2022, cuando uno mira el PBI, que es un dato que se conoció este lunes, pero también el dato mensual del EMAE, que es el estimador mensual del INDEC, que releva el PBI mensual, vemos que desde junio del 2022 la economía viene en caída, que ese proceso se acentuó en el cuarto trimestre del año pasado, donde el PBI cayó 2,5 y siguió fuerte en el primer trimestre, donde cayó 2,6. Me parece que es una realidad que viene dándose hace mucho tiempo, donde la economía es una combinación de una economía que no crece con una inflación que se fue acelerando cada vez más, ¿no? Yo diría, como aliciente, después de este fuerte soque inflacionario, que se venía dando, a pesar de todos los controles que había el año pasado, de esos desequilibrios, ¿no?, que generaron pan para, digamos, pan para ese momento y hambre para ahora, ¿no?, que es que hay que afrontar esas distorsiones de precios que se habían generado, hoy tenemos una inflación que está corriendo a tasas que no había hace dos años, siguen siendo muy altas, como ustedes muy bien mencionaban, pero, bueno, mayo dio 4,2. Nosotros en junio lo que estamos viendo, vamos a ver, faltan muy pocos días para que cierre el mes, que podría terminar en torno al 5, o incluso abajo, a pesar de lo que se esperaba, ¿no?, de un rebote fuerte, sobre todo porque, bueno, hay más aumento de tarifas ahora en junio, pero lo que vemos es que lo que tiene que ver con la inflación núcleo, es decir, sacando los regulados, viene desacelerando, continúa esa desaceleración. Y esto es fundamental porque no hay paritaria que compense cuando la inflación se empieza a acelerar, ¿no?, que esto lo vivimos en los últimos tiempos. Hola, María, buenas noches. Sí. Buenas noches, Iván Damiánovich, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? En este escenario, digamos, el gobierno ha intentado mostrar, bueno, por supuesto, una férrea política tendiente a garantizar el equilibrio fiscal, una, bueno, una obsesión por evitar la emisión monetaria, llevando, si querés, tranquilidad en algún punto con respecto a la volatilidad del tipo de cambio, al menos hasta los últimos días donde vemos que hay cierto rebote, pero esto es sostenible en el tiempo, ¿no? La gran pregunta es si hay efectivamente resortes saludables donde agarrarse como para pensar o animarse a pensar que esta corrección macroeconómica que estamos observando efectivamente no tiene pie de barro, para decirlo de este modo, ¿no? A ver, por un lado lo que te digo es, siempre que hay tanto desequilibrio y problemas, y lamentablemente buena parte de la crisis terminó, entre comillas, explotando en el sentido de que lo que vemos es una pobreza muy alta, que vuelvo a decirte, se venía gestando, no es que empezó hoy, pero que es una realidad. Tenemos una economía que sufre, como decía, contaba antes, ya una caída bastante fuerte. Entonces la pregunta es, por un lado, en qué sentido, cómo se va a recuperar, cómo se puede recuperar, y en el otro sentido es, qué riesgos hay. Obviamente hay riesgos sociales, riesgos políticos, y sobre todo una sábana muy corta, es decir, un gobierno que tiene muy pocas herramientas para poder resolver la cantidad de problemas que Argentina tiene. Ahora, la verdad es que cuando uno empieza a buscar qué opciones hay, nosotros no vemos demasiada salida más que recuperar, primero, la estabilidad macroeconómica, porque sin eso es imposible recuperar el crecimiento, que es lo que en definitiva es el camino a resolver los problemas, ¿no? Para poder crecer tiene que haber una mirada de estabilidad macroeconómica que arranca, no solo porque la inflación vaya desacelerando en forma sostenida, sino que, como decía antes, se vuelvan a corregir los precios relativos, es decir, los precios marquen la realidad de las cosas y no que sea algo totalmente distorsionado, porque eso es incentiva. Y, por supuesto, tiene que haber un marco general para que puedan haber inversiones, porque Argentina hoy tiene la paradoja, ¿no? Una enorme oportunidad y un enorme lugar, esta entidad de lugares donde Argentina es competitiva, es atractiva, desde el punto de vista geopolítico es súper interesante, que Argentina tiene la capacidad, pero necesita dar señales. Y en ese sentido creo que lo que estamos viviendo esta semana, que es finalmente, después de tanto tiempo, la sanción de la ley base y el paquete fiscal, es una herramienta importante desde varios puntos de vista. El primero, desde lo que es la sustentabilidad política, es decir, que haya cierto apoyo a un gobierno muy minoritario en el Congreso, que no tiene gobernadores, etcétera, sobre una serie de herramientas que necesita o que implican avalar algún sendero, algún rumbo que está marcando este gobierno, más allá de las diferencias que pueda haber después en ciertos detalles, digamos. La segunda es porque la ley base lo que permite es, por ejemplo, a través del RIGI, un régimen de incentivo a grandes inversiones, poder concretar con estabilidad, porque no es solo salverse, después de estabilidad tributaria para determinados sectores, para inversiones de gran envergadura que Argentina está necesitando y que pueden dar muchísimos resultados en términos de oferta de divisas, de actividad económica en el interior, bueno, de un montón de factores positivos. Algo de reforma laboral muy pequeña, y sobre todo el paquete fiscal también, que era un sustento tributario del gobierno, porque este equilibrio fiscal del que hablaban primero, es cierto, se tuvo que sustentar sobre lo que el gobierno tenía a mano, las herramientas que tenía el Poder Ejecutivo. Esto le permite tener también una parte de ingresos, tanto a la Nación como a las provincias, con la parte de ganancias, mejorar la situación para el monotributista, que eso da aire a sectores que hoy están en blanco pero que no pueden seguir facturando, y sobre todo eso, reduce el riesgo y puede dar margen a que hayan algunas obras públicas en el marco de los acuerdos que se están estos mismos días firmando entre la Nación y las provincias, acuerdos para traspaso de ola pública o algunos acuerdos de obras que el gobierno nacional va a poder encarar con participación de las provincias o público-privada, más de infraestructura, que son importantes desde el punto de vista de la competitividad, pero también del empleo es un sector que está muy castigado. La construcción es el sector que más, diría que es uno de los que más viene cayendo y que está muy afectado. Sí, sí, ayer estuvimos en la convención de la Cámara de la Construcción y hablan, entre otras cosas, de una fuerte caída del empleo, más de 100.000 puestos, y reclaman una deuda de 400.000 millones de pesos por contratos que se firmaron en el gobierno anterior. Bueno, eso ya cuando hay cambio de gobierno y de signo político hay muchos problemas con estas cuestiones de atrasos de pagos y también de atrasos de ejecuciones de obras. Acá me parece que es un tema muy complejo, pero sin duda el sector de construcción es muy volátil y se nota esto. Y también es clave que el empleo, digamos, que la obra privada reactive más. Un sector que sí está reactivando, que está ligado a la construcción, pero que es la última parte, es el mercado inmobiliario, ¿no? Que como no tiene un gremio que lo represente, ese sector había caído, había perdido muchísimos empleos con la mezcla de la desaparición del crédito hipotecario, el cepo, de todas las trabas de la ley de alquileres, digamos. Todo eso es un sector que por el contrario está creciendo fuerte ahora, pero sin duda la construcción es uno de los rubros más castigados. Por eso digo, el RIGI, la sanción de la ley de bases, el paquete fiscal, es una herramienta, no es la única, pero que va a dar, yo creo, una mejora desde el punto de vista de las expectativas, pero también de las medidas concretas. Es sostener el crédito fiscal es fundamental para justamente garantizar que no va a haber que pedirle prestar al Banco Central y seguir tocando, usando la emisión monetaria. Ahora, ¿esto garantiza que la inflación puede ir bajando? Casi te diría que sí, obviamente no hay riesgo, pero sí vemos la inflación bajando, esto obviamente no es lo único, no es la condición suficiente para que la economía crezca de vuelta, tiene que seguir avanzándose, ensañar al Banco Central y ir levantando las restricciones en lo que llamamos época ambiario, y sobre todo lo que veíamos con el dato también de salarios, que obviamente después de una caída muy fuerte de los salarios, que la inflación vaya bajando fuerte y algunas paritarias se reactivan, ayuda a que el salario real en algunos sectores ya esté empezando a subir, ¿no? No fuerte, sin duda, pero no estar en el piso, ¿no? Entonces esto más el crédito son factores que nosotros creemos que son los que van a ayudar a que el consumo empiece a recuperarse. ¿Esto quiere decir que vamos a estar en un nivel de consumo muy alto y creciente en el corto plazo? No, parece muy difícil. Por eso la gran pregunta es a qué ritmo se va a recuperar, ¿no? Mirando el consumo privado, mirando la inversión, y obviamente el factor que hoy más está ayudando a la economía es el tema del sector externo, ¿no? Los volúmenes exportados que crecen fuerte y las importaciones que en volumen están cayendo, ¿no? Después de un año pasado, hasta donde se pudo, el incentivo que había con esa brecha de casi 200% al que se llegó, una brecha mayor del 100% a la que todos querían importar, no importaba qué, lo que fuera, que tuviera un componente importado. Eso genera una distorsión muy grande de la economía. Mucha acumulación de stocks. También es la contracara de la caída muy fuerte que hay ahora, ¿no? Entonces, estas transiciones son dolorosas, no están exentas de riesgos, y eso es un poco a veces la impaciencia que vemos también en los mercados, ¿no? Las preguntas de cómo va a seguir la hoja de ruta. Sí, sí, normalmente hay mucha preocupación por el tema de la suba de los dólares paralelos y financieros y de la brecha. Mary, gracias por todo el análisis, como siempre, y te mandamos un cariño grande, ¿eh? No, de nada. Buenas noches. Ahí está Mary Castiglioni, economista, directora de CITES Asesores Económicos, con un panorama muy, muy amplio sobre lo que está pasando en la Argentina.